El moving hoy es el término que se utiliza para lo que vendría a ser el acoso en ámbitos de trabajo. Así como es el bullying para el tema de la escuela, hoy el moving se utiliza, que tiene que ver con un término inglés, de arrinconar, y viene desde allí de acosar a alguien en un ambiente de trabajo. ¿Estamos hablando de acoso sexual o acoso laboral? No, estamos hablando de acoso laboral, que este acoso laboral puede tener algún tinte en algún momento, y acoso sexual, pero en este momento, bueno, vamos a hablar de lo que es el acoso netamente laboral. ¿El acoso laboral definido cómo? Digo, a ver, definilo por favor. El acoso laboral tendría que ver, digamos, con aquellas cuestiones, en realidad no está apuntado a la persona en sí, sino al puesto de trabajo que está ocupando en ese momento. ¿Cómo se manifiesta esto en la persona afectada? Bien, en esto, cuando una persona siente que está teniendo algún tipo de inconveniente en lo que es el acoso, o le dan muchísima tarea, por ejemplo, una de las características que hay es que le dan muchísima tarea en un empleo, o le dan poca actividad de trabajo, es como que lo empiezan a relegar. En ese caso, la persona empieza a sentir depresión, empieza a tener insomnio, empieza a tener o estar hipersensible, empieza a haber manifestaciones de índole corporales a la hora de ir a trabajar. ¿Y estas manifestaciones transcurren en el tiempo si no hay una modificación? Sí, sí, digamos, en este momento, digamos, cuando una persona detecta que está en situación de acoso, digamos, lo bueno es poder empezar a hablarlo, bien, si yo siento que estoy siendo acosada en el trabajo, hablar con el área de recursos humanos en primera instancia, contarlo a las personas que están más cerca nuestro, y si no, también recurrir al área de legales que todas las oficinas o empresas llegan a tener. Y luego, ¿cómo más puede afectar? Puede afectar, obviamente, en el desempeño, obviamente, en su trabajo, en la tarea diaria, en la creatividad, bien, aquellas personas que están por ahí expuestas en cuestiones más físicas, pueden llegar a tener algún tipo de riesgo en el trabajo.